voy a grabar aquí una casita en el primo aquí viene un camarada de texupilco a poner madera y aquí andan pintando también la casita miren ahí está la casita les voy a grabar algo un pedacito de aquí ahí están miren la están pintando si pues amigos hicieron falta bueno gente aquí les voy a grabar unos pedacitos aquí anda para la casa ahí está el llip se les cayó todo no se cayó sino que se creció ajá mira bonito el color si ya con la otra pasada se va a ver la chulada si se va a ver toda esa parte de allí esto y todos los pilares va a venir los negros oh ok ok si va bonito va bonito el colorcito la verdad si se le hubiera quedado el color y adentro le hubiera podido echar el color y más está bonita está bonita está bonita aquí los escalones también quedaron bien las frentecitas ahí va ahí va ahí va no yo pensé que ya andaba haciendo adentro todo no 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 pero ahí va no 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 ya anda sudando mi camarada Sí, no, para acá Para acá si está caliente Para acá si está caliente Ahí está uno de dos mil Se alcanza a ver Dos mil o tres mil ¿Y esta madera, Gabriel, es de parota o es de otra? No, es de parota Parota Sí, sí, sí No, hombre, es de volada, madre Ya está de perto. No hombre, ya en el otro lado, eran días sinceros lijando, pura madera amigo, unas cocinonas, cuachos, mechos. Te salía, bueno, te salía casi la sangre de los dedos. Te salía de la huella. Sí. Ahora cuando echabas coquín también y se lo echabas y lo quitabas, hombre. Ahora tú, vale, andamos a tener pinza en gato. Aquí vamos a tener baños. Y aquí va a ser la cocina Y aquí va a ser la cocina Ándale que sí 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 Un saludo especial también hasta Perú Muchas gracias por su apoyo Y no se diga México Estados Unidos también Aquí andamos con graviel De este jupilco Ándale que sí 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 Sí Y cuesta que no lo vemos Unos aires Pues no le va a meter Aigri yo creo Sí No los dejó muy altos Yo que los hubiera colgado Más bajitos Sí va ¿Cuánto? Los dejó muy altos Muy arriba Yo los hubiera dejado Más abajo Están muy altos Yo pues en su lugar Yo los hubiera puesto Más abajo 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 Aquí tú vas a pasear, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, me voy a decir que las voy a meter aquí. ¡Jajajaja! ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estás bien? ¿Estás bien o está dulce? ¿Sandía miel o qué? ¿Sandía miel? ¿Estás buena? Está muy dulce amigo. Está muy buena. Vamos a poner de las dos ahorita. Sí, pues. Esa está más. Esa no se vea antojable. Está buena. Está muy dulce Sandía. Está muy dulce. Está muy dulce. Está muy dulce. Está muy dulce. No sé. No sé. No da mucho grasa. Nunca en mi vida había hecho eso. ¿Sandía amarilla? ¿Sandía amarilla? No. ¿Sandía rama y llega acá a la gente? Están bien dulces, las dos. No hay acuerdos, Lili. ¿Cuál les gusta más? El rojo, ¿verdad? Sí, el rojo. Sí, el rojo. Está más encendido. Están buenas las sandías, ¿verdad? Están sabrosas. Las dos, las dos están bien dulces. Están iguales. Están iguales. Están iguales. Lo mismo para esto. Padrón. Los deida. ifgar cero constes. Están iguales. Si me queda más. ahí está pura madera de parota se nos lo gabe no te vas a ir esta mañana yo creo está bien aquí te queda nos echamos unas mojarritas a dónde a dónde que se sumió la troca para allá para Texas está lloviendo para allá para atrás está lloviendo ahí está mi gente en la casa miren la que les vine a grabar cuando apenas iban las paredes ya va agarrando color ahí está mi gente ahí está mi gente no te va a dar ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya quedó la primera pasada Está mel que chulada de madera ¿Cómo cambia con el barniz? ¿Falta la otra? Sí, falta la otra Ahí está, mujer Falta darle otra pasadita Ahora lo que vamos a hacer para abajo, para la casa Echamos un taco ¡Gracias! 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 como está el salto no llovió aquí no llovió pero llovió para atrás y agarró agua miren ahí está ahí está apenas se mira ahí está el saltito miren mi gente de aquí se mira más grande de aquí se mira más grande ahí está el salto en este agua hola mi gente aquí andamos otra vez en otro video aquí andamos aquí está mi animalista miren ahí está ahora les voy a cabalar un un rato más de video porque ayer este grabé una parte allá donde andaban trabajando y ahorita les voy a grabar algo a ver que les grabo por ahí un almuerzo con con huevitos servidos y una salsa de molcajeto mi gente ahí les voy a grabar un cachito ahí está mi chaparro miren ya le puse el chaparro el consentido cuánta mi chaparrito ahí está mi chaparrito miren es el chaparro igual al dueño vamos para acá para adentro se nos fue la luz se acaba de ir la luz y ya no llegó ya no llegó la luz pero miren aquí ya están mis huevitos ahí están miren se están hirviendo ahí te los voy a pagar porque ya están ya están hay que se enfriar un tantito para poder pelar aquí anda mi mamá echan tortillas en lo oscuro no se ven no no se ven y ahí están tomatito amarillo si yo el molcajetito lo vamos a hacer no te se están asando todavía no están más no yo digo que está bien en la sangre está a lo oscuro en la cocina si está bien oscuro está no veo está oscuro para aquí haciendo tortillas se fue la luz amaneciendo más bien que anoche que estaba viviendo no se fue si se nos fue la luz ahorita la mañanita está bien en la pared había luz me vine a la cocina poner el café al agua daba la luz y ya pasaron para afuera ya después los que se metían dijeron que ya no había luz si ya no había luz y ya se había ido aquí está el metad que eso bien lo uso yo creo que ya se van a acabar todo eso amasan la masa en una tina en un traste yo todavía me gusta mejor en el metad en el metad porque si la hago para ir para acá si pues si se pueden hacer mejor que en una tina esta luz que no llega anoche ayer llovió toda la tarde como de las 4 comenzó la tormenta bueno a ver como sale la salsita ahorita me la voy a preparar con puro tomate amarillo a mi me gusta mucho tomate amarillo primero comenzamos con los chiles que son los maduros se les quita el cuerito no se dejan si pero ellos no le quise echar de vuelta porque están las cuerunas para moverse en los coquetes es de vuelta ese que está fuerte chico ya es si se van a estar picando vaya el viernes chiquito chiquito chile chile ya se que no iban a picar para le echar picas para si salían picos ya tenía ganas de unos huevitos servidos con una masatita en un cajete si ya tenía ni luz para moler y ahora se nos fue la luz Para hacerla, para guisar, moler el chile, en la licuadora no hay luz. Bueno, ya se los eché todos. Ahora ya, no lo vamos a poder comer. Ahora ya. Aquí era la que. Uno que pusiste, que primero se lo pegó el puerto hasta aquí. La del santo. Aquí era la del santo, ajá. Ya esto está más grande. Aquí es el salterro. Venga, sin almorzar mi gente, venga sin almorzar, miren. Aquí con un chilito de mocajete, y unos huevitos servidos. Y almorzar. Aquí es el salterro. No, aquí está la salta. No, aquí está el salto. Aquí está la salta. Aquí está el salto. un chicharón de plazo ahí están la salsita de mocajeta ya quedo miren salsita de mocajeta unas carretas blancas las tortillitas y los borbitos hervidos y chicharrones de plaza y tortillitas recalentadas aquí mero con doña Oralia y con el Merchaparro vengasen a comerme gente damos un taquito bueno mi gente muchas gracias por apoyarme en todos los videos muchas gracias a los suscriptores y los invito a que se suscriban a mi canal al gordo y la flaca a blogs y aquí andamos mi gente un saludo allá a Perú a Honduras a toda mi gente de Honduras un saludo en especial de Paraty del gordito que aquí andamos miren en la cocina de doña Oralia ponle cuchara miren señorita ¿qué hizo yo? el otro día mataron un puerco un puerco grande y hicieron chorizo miren ahí está ahí está el chorizo parece una culebra ahí está mi gente el choricito ya está oreadito ya está bueno para comenzar a comer dice que con eso más antes amarraban los perros con chorizo y no se comían el chorizo eso dice la gente más antes que la gente amarraba los perros con longaniza yo le decía a la gente longaniza longaniza y chorizo pero le dije que ya no creo porque yo creo que los perros si se los traigaban yo pienso que sí pero decían que no que si no ustedes como la ven que piensan comenten comenten ahí si piensan que yo creo que si se la comen que si se la comen se la comían o no se la comían ahí amanecían amarrados no creo yo nada de eso ahí comentenme mi gente comentenme y digan bueno mi gente miren aquí ya está listo para almorzar miren ahí está el huevito con su salsita un poquito de chicharrón tortillitas recalentaditas hay amán carnitas blancas chicharrones de la plaza de bejujus una plaza de chiquillos al boludo a ver porque era una grande andamos aquí visitando a mi tío él mira mi abuelo raya los guaches bueno aquí la calle la calle durmía en la calle celaya la trajimos porque no me regresara y a mi mamá aquí vemos yo y gola nomás junior está ya con su abuela y su pato trabajando estaba con su abuela vamos a comer ahorita unos pepinos fue Giovanni a la huerta de ellos a traer pepinos vamos a hacer unos picados así como con sal y limón y a lo mejor salsa y aquí tenemos sandías de aquí de la huerta de Giovanni miren que grandes están y esta es de las americanas ¿no tío? americana de la que está amarilla es la primera vez que la estoy viendo y que la voy a probar ahorita porque yo no le he comido esas ¿cómo se llama la señora que fue andena a tu casa Ruy? esperanza dijo que le gustó mucho la sandía esa que está muy cómoda ¿no? ¿esos ya le perdieron una? oye y que le gustó mucho ay guachicuchillo no le meto la mano allí ay di veras ahora a ver Cali ay 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 machilla que la agarre whisky que la muerda que la muerda se fue el que el de acá party pues party párate párate para que la agarre esa acera así párate ya los ojos llorados de que no le gustó que la regañó es bien sentimental así agarra bien pasisote te malpasas amigo hace la boca bien grande dame dame ahora me la quería muy grande de estos agarra bien que huela que huela que huela me la quería grande despeg楽 como zij te left dame מן La vamos a matar también A mí me gusta más la roja Es que, mira, ¿sabes por qué? Porque la amarilla no se mira antojable Así como la roja Y como no está impuesto a comer La amarilla Se mira rara Mira el bol ahí Le vas a acabar todo, papá ¿Cuándo se va a acabar Dice que las dos ¿De las dos? Estas dos, dice Parecía esa calabaza Este es melón Parece ese dulce Que ven de calabaza ¿No tiene hueso? Está buena Me pongo los huesos Me pongo los huesos ¿La amarilla o la roja? La roja Para mí la roja Está más simple Esta es sandía No va a querer ¿Quién es la amarilla? ¿Eso no le gusta? Eso no, eso sí gusta Esa no le gusta Esa sandía era, fija, tira Mira la boca Esa sandía amarilla Son los ingredientes para preparar aquí, pepines Tajín Tajín ¿Ya se comió una roja que se llama por otra? Sí, mira la mentita que tenemos allí en el barbacho Dos mil cuatrocientos noventa mil gotas de sal No tantas tampoco, un castro 880 mil, trescientos cuarenta y cuatro mil Gotas de búfalo Búfalo Súper buena, clásica internacional La pizca de sal ya Ya le eché la sal El limón también Vamos a pegar el carú para batir No hombre, un gastrito ese, ¿no? Mucho a la mitad, amigo, de la sandía roja Mucho a la mitad Bueno, a la mitad Porque coman, porque yo les veo Bueno, esas son las últimas Sí, porque yo la voy a dar la guarta a la gente Ya vas a dejar la guarta Acabó todo, mire No, otra vez le falta Fue vaciar primero Ahorita fue vaciar Todo lo que tomó de agua Y ahorita, bueno Ya sírvanse El que quiera pepinos Que se sierra pepinos Hombre araña Pese a que se me ha quedado Gracias por ver el video.